Varios miles de dólares a cambio de levantar la clausura en un centro nocturno de la zona rosa. Esa es la supuesta extorsión que denunció la administradora de un establecimiento. El cierre forzoso declarado por la autoridad de control se dio el 27 de noviembre. Y ya para el 14 de diciembre, según el documento, empezaron a aparecer los primeros mensajes anunciando la alternativa. Después de tres semanas clausurado, vino y habló con un amigo de María por WhatsApp y le dijo que necesitaban 6 mil dólares para abrirme el negocio, que así no me lo iban a abrir. La denuncia reposa en la fiscalía y en ese documento se nombra al intendente de policía del Guayas como presunto titular del ilícito, lo que despertó la indignación del funcionario. Es una denuncia totalmente infundada, puesto que yo nunca ni tengo intermediarios ni tampoco estoy pidiendo nada a nadie. Cualquier persona de repente puede tomarse el nombre de quien quiera, pero que de ahí probarme de que yo la haya enviado cuando no conozco a esta señora es otra cosa. Y es que supuestamente la aparente extorsionadora se había identificado como militante política. Al paso salió quien dice ser presidente de la pre-asociación de propietarios de locales en la zona rosa, desconociendo esas presuntas anomalías. Yo tengo un establecimiento que ya tiene 12 años ahí en la zona rosa y jamás hemos visto esta figura que ahora sale a la luz que supuestamente una persona va a recoger este soborno, coima. No, eso no ha existido nunca. No, yo no puedo dar fe de que eso sea cierto. A su local nunca jamás lo han extorsionado. No, ni a mi local ni hasta donde yo sea todo lo que yo represento. Este hecho se investiga en la Fiscalía del Guayas, encontrándose en etapa de indagación. Las partes implicadas todavía no son llamadas a rendir su versión, informó Enrique Muñoz.